Life, my love is life Cuando íbamos a las calas de fama Que fuimos a veces a hacer actuaciones Era súper raro Porque como que los veía Y decía, yo he vivido cosas así Y no sé, también era como Qué envidia me da Ojalá pudiera yo volver a vivir lo que viví Sobre el último ganador de fama Prefiero no hablar nada Yo tenía mis favoritos, que yo se lo he dicho Y era Albert, me gustaría que hubiese ganado Alberto Lourdes, pero bueno El público es el que vota Y no sé, sobre todo a Lola Agradecerle todo lo que ha hecho por mí Porque desde que he salido de fama Si dentro decíamos que era como una madre para nosotros Fuera de la escuela Lo ha sido igual, porque yo aquí viviendo en Madrid Y sola y tal Lola ha sido como una madre más para mí Y siempre pendiente, no sé Agradecerle todo lo que ha hecho Y que espero que siga trabajando mucho con ella Sobre todo gracias Fama ha sido para mí la mejor experiencia Que he tenido en mi vida, irrepetible Pero te digo también Que si se puede, yo vuelvo a entrar Lo que es mi forma de ser Desde que salí de fama no ha cambiado Sigo siendo la misma persona alegre Extrovertida, no sé Yo sigo siendo la misma Lo que sí me siento más segura de mí misma Mi perspectiva de futuro Ha cambiado con respecto a lo que yo tenía Antes de entrar en fama Ahora quiero seguir viviendo en Madrid Formarme como bailarina No sé, vivir de esto Y antes era como que lo tenía en la cabeza Pero no algo tan seguro Y en fama he aprendido muchísimo Porque yo entré siendo una gimnasta Y me formé en todos los estilos Y yo creo que sí Que se vio mi evolución Desde el primer día hasta el último Y ahora he seguido formándome Todos los días un montón de horas Y creo que se ve la evolución Y yo creo que más profesional que antes Y me siento lo que Siempre se puede seguir aprendiendo Siempre vas a ser más profesional Día a día se aprenden cosas Así que soy más profesional Pero no... A ver, soy más profesional que ayer Pero menos profesional que mañana Ch exposición Scribete 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 Gracias.